Nosotros estamos con ella, con un estudiante de este colegio mayor de Santa Mónica que prefiere no desvelar su identidad, prefiere mantenerse en el anonimato. Es cierto que está actuando de manera muy amable, nos lleva atendiendo toda la mañana a los medios, está actuando como una especie de portavoz porque hay muchísimas compañeras que prefieren no hablar del tema. Lo que ella nos está insistiendo es que todo esto se engloba dentro de un juego que se hace de forma anual en el que se califican de forma negativa entre los colegios mayores y en este caso entre vosotros y este colegio que es el protagonista de esta historia. Bueno, pues es lo que digo que yo al final pienso que si se sacan las palabras de contexto parece una locura, pero al final te tienes que meter en la situación y ver que estos niños no lo han hecho con ningún tipo de mala intención. Al final es una broma que nos hacemos entre nosotros. Primero ellos nos dicen no sé qué tonterías, luego nosotras les contestamos con otras y al final es que si preguntas niña por niña a las estudiantes de este colegio mayor todas estamos de acuerdo en que ninguna nos hemos sentido ni ofendidas ni humilladas porque es que sabemos que es una broma que nos hacemos entre nosotros y que es que son niños que nos tratan fenomenal, son los primeros que nos acompañan a la puerta del colegio mayor para que no volvamos solas, nos tratan fenomenal, son súper buenas personas. Entonces al final yo creo que sí, que es verdad que si se sacan esas palabras tan feas de contexto parece una locura y yo soy la primera que no lo admitiría. Si a ti un ejemplo, si a ti te lo dijeran por la calle, sales con tus amigas por la noche y te dijeran esta clase de calificativo, ¿tú cómo reaccionarías? Vamos, o sea, no lo toleraría ni un segundo y de hecho yo creo que ninguna, al final son cosas que no se pueden decir, pero si te metes en la situación y sabes que al final el niño que lo cantó es un simple papel que ha cogido, que es una broma, que al final luego ellos nos insultan, luego nosotros insultamos de vuelta, decimos que son unos incompetentes de bromas y al final nos tenemos muchísimo cariño y en verdad ellos nos aprecian, nos cuidan al igual que nosotros a ellos. Me decía hace un rato que el chico que ahora mismo han expulsado de la residencia porque actuó como el cabecilla de todo esto, a ti te había acompañado, tú hablabas muy bien de él, te parece muy buena persona. Sí, o sea, yo le he conocido, tampoco mucho, pero le he conocido y es que de verdad que es una muy buena persona, o sea, nunca lo hubiera hecho con mala intención, o sea, es un papel que cogió y a la hora del pobre se le está calificando de unas cosas que de verdad que no son, o sea, yo entiendo que esas palabras no se deberían haber dicho, pero que de verdad que si te pones en la situación y sabes que es un rol que ha cogido, que es un juego que nos hacemos entre nosotros y que no se ha hecho con mala intención, pues al final entiendes que los pobres niños, o sea, es que se les está calificando de algo que de verdad que no son y que no lo han hecho con ningún tipo de mala intención, entonces, pues sí, eso. Pero la clase de cosas que vosotros les decía a ellos cuando estáis en este juego de declaraciones, ¿qué les decís? Porque son muy malsonantes los que os dicen a vosotras. Sí, a ver, entiendo que justo lo que salió es como lo peor, o sea, suena muy malsonante lo que dices, pero que luego nosotras también insultamos de vuelta, les decimos no sé qué, luego ellos nos contestan, entonces es que al final es eso, un juego que nos hacemos entre nosotros, ninguna niña se siente ofendida, y al final, o sea, ¿por qué la gente se tiene que ofender cuando va dirigido a nosotras y de verdad que ninguna de nosotras estamos ofendidas? ¿Cree que ese comportamiento que tienen ellos hacia vosotras puede servir un poco de caldo de cultivo de cara al futuro? Estoy segura que no, porque es que de verdad que son niños que nos tratan fenomenal y que es una simple, pues, un simple papel que han cogido una broma entre nosotros, que de verdad que es que nunca, nunca, nunca nos lo dirían de verdad, o sea, yo en la realidad si un niño de estos me dice algo parecido, en la realidad es que yo no lo toleraría y de verdad que ninguna niña lo toleraría, pero es que sabemos que no lo han hecho con mala intención y que es una broma, o sea, es una simple broma entre nosotros, que se acaba de contexto, suena fatal y que esas palabras no se deberían haber dicho, porque, o sea, si lo sacas, yo entiendo que la gente esté con tanta polémica, pero es que de verdad que desde dentro nosotros no lo vemos así, que es un simple... Bueno, sabéis que el machismo es un problema, que está en la sociedad, es una lacra social, entonces tenéis que entender también que cuando se ven esas imágenes, pues, sea llamativo, ¿no?, y sea normal que vengamos los medios de comunicación, que justo ayer también una compañera decía que estos chicos no habían abordado su intimidad, pero que sí lo estábamos haciendo nosotros, los medios de comunicación, estando aquí en la puerta. Exacto. O sea, yo entiendo que al hacerse viral, pues, se necesita una explicación de todo esto, por eso yo, pues, la quiero dar, porque de verdad que, o sea, si se saca de contexto parecen unos locos que deberían, yo que sé, y sea a... que no parecen que estemos en el siglo XXI, pero es que de verdad que son niños que nos tratan fenomenal a todas, son buenísimas personas y nunca lo dirían en serio, o sea, es al final lo que digo, es un papel que han cogido, al igual que nosotros también de broma insultamos y tal, entonces, eso, si se sacan las palabras del contexto, pues, suena fatal y no lo admitiríamos. O sea, yo por eso entiendo que haya tantos medios de comunicación preguntando, porque lo ves desde fuera y dices, pero qué locura, o sea, ¿qué dicen estos niños? No tiene sentido. Pero de verdad, si te metes es que entiendes que nadie está ofendido aquí, nadie, entonces, si todas las niñas que habéis preguntado, nadie se ha ofendido, porque es una broma que luego también nosotras decimos no sé qué, o sea, no sé, se ha sacado de contexto. Pero no es tan llamativo el vídeo de vosotras. Claro, claro, es que se hace viral lo que se hace viral, entonces, pues eso, se ha hecho viral el vídeo de los niños cantándonos a nosotras, porque las palabras son, pues, suena muy fuerte, es verdad, pero que luego nosotras cantamos de vuelta no sé qué, insultos, de broma, entonces, no sé, que me parece que se ha sacado de contexto y que ellos en ningún momento lo han hecho con mala intención. El niño que lo canta es un niño buenísimo, buenísima persona, de verdad, que me da mucha pena porque no se lo merece y no nunca lo hubiera hecho con mala intención. Pues ya están viendo que es un juego de insultos el que tienen aquí, el que defienden, y sobre todo lo que insisten es que todas las estudiantes que están en este colegio mayor están de acuerdo con ese comunicado en el que dicen que ninguna se ha sentido ofendida con esas palabras.